no se suponía que esta señora era la ministra de la igualdad quien debía representar a los pueblos más vulnerables es inconcebible que una ministra de la igualdad y vicepresidenta de colombia responde a esta manera a quienes están viviendo en el país vecino enfrentando torturas violación de la libertad de prensa violación al debido proceso violación del derecho a la protesta capturas ilegales secuestros y la complicidad y protección a los grupos armados al margen de la ley francia márquez ha demostrado ser una farsa vendida por los estrategas políticos que lograron convencer a la gente hoy muchos se están dando cuenta de la cruda realidad su compromiso con la igualdad y los derechos humanos no es más que una fachada da la respuesta de cristina plazas a través de su cuenta x a la noticia de francia márquez sobre las elecciones de venezuela no sé quién ganó porque no estoy en ese país